Vamos a entrar a una entrevista aquí con los integrantes de los TUS que van hacia Isla Mujeres. Gracias, este es un salificante. ¿Qué tal? Buenos días. Vemos que todos los trabajadores traen su cubrebocas, incluso los visitantes traen su cubrebocas. Vamos a ver si podemos entrevistar a algunos, cómo les va. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde nos visitan? ¿Cómo se sienten el ambiente? Súper, sorprendida de tanta creación ciudadana. ¿Van a disfrutar de estas mujeres? Sí. Que les vaya bien. Gracias. Como ven, traen su cubrebocas, turistas de Tijuana. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en la unidad de Puerto Juárez, en el muelle, donde se solicitan los TUS para ir a Isla Mujeres. Soy el contador de operadora del Caribe. Entonces las actividades que tenemos son las normales. Un paseo y las mujeres. Ahorita tenemos autorizado un 50% de nuestra capacidad. Y el servicio es el mismo. ¿Y ese 50% qué tanto está siendo ocupado actualmente? El 50%. ¿Están bien? Sí, estamos al 50%. Sí, estamos al 50%. ¿Entonces hay que tener una capacidad en cada embarcación de cuántas personas? Bueno, estamos hablando de diferentes capacidades. Tenemos de 12, de 15, de 16, de 20, de 30 y arriba de 30 capacidades. En los cuarentena de 30, pues solamente nos dejan llevar aquí. ¿Y lo que vemos es que están cumpliendo con todas las medidas sanitarias que ha importado? Definitivamente, contamos con los certificados vigentes y la anuencia de la Capitanía del Parque. ¿Los turistas, los nacionales, en qué postura vienen? ¿De qué se recomienda que se les ponga, que se pongan el cubrebocas, que no se repiten? Lógicamente para nadar, ok, de acuerdo. Pero regresar a la embarcación de la embarcación. Sí hemos encontrado gente renuente a acatar las discusiones. Pero las convencemos y optamos por hacerlo. Claro, para que disfruten pues tienen que cumplir con todas las medidas para que puedan tener acceso a la embarcación y viajar. Y esa cosa no es nosotros solamente. Dentrano ya hay un filtro que es de la administración de la playa, que es la que les indica que tienen que ponerse cubrebocas. Nosotros obligamos que los mantengan puestos dentro de la embarcación y al bajar a la playa. Claro. Andrés, como aún tuvimos que hablar dentro de la playa, ¿solo es el recorrido en hasta mar o no se baja a la playa? No pueden bajar a la playa, solamente el recorrido en el mar. Agua, nada más. Indudablemente con el 50% de capacidad, las ganancias disminuyen drásticamente, ¿no? Desde luego que sí. ¿Qué dicen sus cooperativados? Pues nos tenemos que aguantar, ya pasamos 4 meses sufriéndonos, ahorita lo que cae es bueno. Sí, sí. No es lo ideal, pero pudimos subsistir con eso. Pues muy bien amigos, seguimos en nuestro recorrido por Puerto Juárez. Síganos con la señal de Castunza. Gracias don Rodolfo. Mucho gusto, encantado. Gracias. 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 Gracias.